Hola, hola Bladers, como lo podéis ver aquí, estamos ante un unboxing retro Un unboxing de Bakuten, va a ser el primer raid que monte De esta temporada de Bakuten, había montado uno del MHS System, pero no de estos Así que tengo bastantes ganas y un poquito de miedo a ver si me lo voy a cargar o lo voy a montar mal Así que a ver que tal, vamos a empezar El señor Gullsley, un poco complicado de pronunciar, que es del equipo de los Wet Tigers Aquí vemos la Beast Bastante chula, la verdad me recuerda a Zangosi un poco, un Pokémon que hay Dejaré por ahí la foto de él Bueno, bastante chulo, la verdad tiene aquí como podemos ver unos picos bastante pronunciados Que eran unos buenos abonazos, yo tampoco creo que lo use mucho Ya que tiene un montón de años y esto como me lo cargue ya no lo puedo conseguir, es muy difícil Aunque la caja está un poco destrozada, aquí podemos ver un poco las estadísticas Del layer, el disco, el track y el driver Que está un poco... bueno, tiene bastante ataque, pero también tiene bastante defensa Se imagina que es lo verde, por imaginar que no falte, no se como, no se japa pues ni idea de lo que pone Pero bueno, como siempre tenemos desde... desde años inolvidables a los niños llorando y comiendo cosas Así que vamos allá, vamos a por él Ahora, me acabo de fijar esto aquí, no se que significa, no se si es que te puede tocar modo shiny o sea alguno especial O que es esto, pero bueno, vamos a averiguarlo y a traducirles en un caso estas cosas Para enterarme bien y os lo comento, pero bueno, vayamos allá Y consumo cuidado Y esta que es la fecha que ha conducido, porque ya ha caducado hace pocos años No se que es, pero bueno A lo mejor es el número serio o algo Bueno, 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 que tenemos aquí A ver, ya está todo vacío, vale Dejarlo aquí Vale, aquí tenemos las piezas modo maqueta Esto me ha dado mucho la verdad, este estilo Era bastante original Aquí tenemos las pegatimidas Se nota que en esa época Los stickers Bastante mierdecillas, por así decirlo Porque son como de papel y esto se despega Se despega, solo se despega con la mirada, no pega nada Pero voy a descubrir si encuentro algún pegamento para poder pegarlas mejor Porque de esto no va a durar nada Vale, tenemos aquí como un anillo de compromiso No sé bien para qué debe servir esta cosa Pero bueno, aquí tenemos un anillo Ni idea Ojalá no las instrucciones salgas Si no, mal me veo Y aquí tenemos... Ah, esta es la aleatoria que ponía Ahí lo podéis ver bien en cámara Esta es la aleatoria que ponía Bastante curioso la verdad Mola, mola, mola lo suyo Encima parece los White Tigers Porque es como un tigre Con rayas negras Básicamente como el logo de los White Tigers Y con una guadaña la verdad Bastante curioso Lógicamente le pondré a este Porque es el suyo Pero mola, mola Si lo tuviera repetido El Bey se lo pondría Modo Bey oscuro Mola mucho Parece las pegatinas de las patatas Y bueno, aquí tenemos un poco El papel Con las explicaciones de cómo se juega La ficha técnica Es decir, que es que los papeles de Bakuten Son impresionantes En comparación con los de Gold Que son bastante chusteros Aquí se lo han currado muchísimo La ficha con el personaje aquí La explicación de todo Mira, la mía es para esto No sé qué es esto igualmente Tendré que mirarlo A lo mejor es para que gire al revés No sé yo Tendré que investigarlo Tendré que investigarlo Pero eso es lo que comentaba Es que Mírate esto Está súper bien explicado Pienes aquí que a lo mejor Tiene dos maneras de ponerse Por lo que veo Top Secret Sé que está el modo Galleon Y el Galman Tendré que traducirlo también Porque es que Ni idea De lo que pone bien Pero luego lo que comentáis Es que Mírate esto Es muchísimo mejor Y aquí Pues un poco los pasos Ah, mira La ficha sirve para esto Para el primer paso Vale, vale, vale Pues vamos allá Vamos a ponernos manos a la obra A avanzarlo Así que vamos a empezar Aquí se puede ver La pieza del driver Que es una flat Así que se nota Que debe ser de ataque Y debe ser bastante agresivo Ya lo veremos cuando esté montado Pero quería comentar esto Así que sigamos Vale, ya Ficha Número 5 5 Vale, primer paso Poner esto aquí Así Supongo que esto va así No pone nada más En las instrucciones Pero hay que aprensarlo Con el 3 Así que vamos allá Vale, según la foto Esto va Hacia abajo A ver Estoy intentando no poner Pero que esto es muy complicado La parte esta con esta Porque básicamente Es la única que tiene Un poco la forma Pero Es muy complicado Vale Y va justo al revés Un hueco este Para arriba Que soy ciego Y no lo veo bien Si es que Vale, pues en teoría Esto sí Ole Y ya tenemos La parte esta Que no tengo ni idea De cuál es Pero aquí está Ahora hay que limar Un poco las cositas Lo malo de las maquetas Es que quedan estas cosas Y pues después Puede final Conflitos O aparte Que queda cero Queda cero Te jode un poco Todo lo que es el rey La estética Pero bueno Bueno, vamos a otro Segundo paso Que según esto Es poner Ah no El tercero está aquí Vale, vale, vale Pues es que Tan difícil Era poner Un, dos, tres Cuatro, cinco Me ponen Uno, dos, tres Uno, dos, tres Después cuatro Y si no quiero Y si no quiero Pues me voy a hacer El cuatro Toma Vale Necesito Las piezas del número dos Bueno Ahí ya tenemos Las piezas del número dos Vale El puentecito este Para aquí Bueno el puentecito A ver Que no me la vuelves a colar A ver A ver Parece que está Todo recto Si Tiene pinta que es este Ponemos esto En teoría Va aquí Tiene que abrazar La parte esa Teóricamente Vale Ahora Vale Perfecto Ah bueno Del todo Del todo no Córchales Vale Vale Que acabo de ver Que después El paso número seis Es cuando Pongo la parte Que ya he montado Antes Ponerme aquí Y apretarlo Con eso Bueno vale Que si no La lío Y después Tengo que empezar A desmontar cosas ¿Sabes? Vale Ni tan mal Tenemos esto Ahora si voy a hacer Este que es poner Todos los stickers Así que Eso Creo que voy a cortar O algo Porque si no Os podéis Desintegrar Del aburrimiento Vale Pues como podéis ver Ya tenemos Todos los stickers Aquí Me ha costado Bastante Algunos Estas Y asá Sobre todo Los de la cuchilla Porque la primera La he dicho Debe ser en el centro Y después he dicho Mierda no Es en el lado O sea Este está en el lado Pero está un poco Para allí y para allá Pero bueno Vamos a lo que importa Vale Vamos al paso El 5 El de aquí Es básicamente Poner esto Ah mira Si encaja Tenemos aquí El engranaje Básicamente Increíble No es muy difícil Y el 6 Es básicamente A apretarlo Ya está Increíble Increíble Para increíble El señor Que se ha puesto A hacer obras Ahora mismo Como se está Escuchando Me voy a cagar En su tía Vale Le hemos hecho El 6 Ahora el 7 Vale Perfecto Tenía que Tienes que ir Esto ahí Perfectísimo Vamos por el 8 Madre mía Estamos a un fire Vamos a sacar El UAV Uuuh No me digas Que tiene giro libre Tiene giro libre Impresionante Mirad esto Mirad esto Como tenga giro libre De verdad Y no se quede Fijao aquí Es que va a ser Impresionante Este bell Vale Ahora lo tenemos aquí Y si, si Dice que es giro libre Aquí Uuuh Que otro Bueno A ver Tenemos aquí Los lados Y No Así no va Va así No, no Ya lo estaba Vuelendo bien Va así Vale En teoría Ha hecho click Y mirad esto Mirad esto Madre mía Como mola esto Si parece un pinchis spinner Mirad 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 Fuah Fuah Me recuerda a la raya dragón Que tenía La cosa esa naranja Aquí a los lados A ver si lo consigo ya en Bulls Que tengo unas ganas Es que claro Es bastante carete Conseguir Eso sí Carete y difícil Porque no he visto muchos Confirmados Claro Vale Hemos hecho esto Vale Se nos ha olvidado Los besos No, ves Ves Odio el sistema Este Porque es esto A ver si Si cuela Y lo puedo hacer Imagino que Bueno Porque el 11 Que dice En plan Ya estás Has acabado Es increíble O que dice Vale Lo he conseguido poner Lo he conseguido poner Es que Mira que hacer los pasos Del revés Tenía miedo Digo A ver Y ahora es tú Como no entre Vale Pues en teoría Ya está montado Parece un poco Que vaya a bustear Y este no tiene que bustear Estos veis Así que Me da un poco de cosa Vamos ahora A hacer la prueba de giro En el estadio La verdad Y a lo mejor Lo enfrentamos Así un poco suavecito O alguno Bueno A ver Vamos a ver Vamos allá Hola Eso sí Antes Qué preciosidad Ya Vayamos al estadio Bueno Ya estamos aquí En el estadio Vamos a probarlo Me he estado pensando Enfrentarlo o no A mi trigger Porque Es que Es que es una joya Me sabe mal usarlo Pero no sé No sé A lo mejor lo hacemos Pero con poca intensidad Vamos allá Al menos la prueba de giro Tira un poco flojito Eso sí Y el lanzador Y el lanzador Y el lanzador este Tampoco que sea Super pro Pero bueno Es el que traía Drigger A ver si vamos Contra Drigger Es que claro Vamos a hacerlo Ahora sí Un poco más En serio A ver si me da tiempo Porque claro Estos En sí No duran mucho Y encima Yo entre que poner La cuerda y todo Pues voy a tardar un montón Vamos 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 Ahí va Y Bah es que la ha matado De un golpe La ha matado De un golpe Claro es que Tarda mucho eso Pero bueno Al menos Podéis ver ahí Se nota un montón La anilla esta Que tiene como De giro libre Muy chulo la verdad Muy 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 chulo No ha sido en combate En sí Pero bueno Espero que al menos Os haya hecho gracia Y os haya gustado Sobre todo El unboxing De un be tan especial Como este Veremos ya Más adelante Más de Bakuten Y bueno Nos despedimos con esto Y hasta la próxima Laters Adiós